Un carro de tres colores y con los vidrios quebrados ¿Qué tal mi gente de Tierra Caliente? Cordeles saludos hasta Guerrero y Michoacán Y todo el Estado de México La Fuerza Musical de México Mucho cariño para ustedes Luisito Buenas noches Un abrazo a todos y a todos ustedes Buenas noches La Fuerza Musical de México esta noche Y somos y somos la Fuerza Musical Vámonos 100% Tierra Caliente en esta noche Suena Música Un tiempo fui campesino y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero toda la tristeza viví en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero ayudante Y un hombre famoso Música Pero cambiaron las cosas Soy vida escuriosa Hoy soy poderoso Música Mucho estuve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Música Por muchos otros lugares Allá por Roganes También Agua Prieta Música Esa cárcel de Coyuca Hace algunos años Fui su prisionero Música Pero no pude aguantarme Tuve que fugarte Con mis compañeros Música Me gusta tener mujeres Que sean decididas Y que sean fiel Música Y cuando estoy con mi gente Que toque la fuerza Las fe de mujeres Música Ese rechón de las palmas Tengo muchas ganas De volverla a ver ¡Ay! 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 ¡Fuerza Lucena! ¡De México!